Como le informábamos hace unos momentos en la colonia Torremolinos, ubicada sobre el boulevard Delta en León, las lluvias, las primeras lluvias fuertes de la temporada, torrenciales además, provocaron una elevación de los niveles de agua, producto de un mal funcionamiento de unos cárcamos que recogen el agua de lluvia y que la rebombean, esto por los niveles del terreno, esto provocó inundaciones, el agua entró a las casas, subió a una altura considerable, de tal manera que se perdieron enseres domésticos, colchones, sillones, los buenos refrigeradores y todos los electrodomésticos. Ahí realizó el alcalde Héctor López Antillana y más tarde sin proponer el gobernador una gira, se acordaron apoyar a estas personas y la ayuda empezó a llegar, pero empezó a llegar a cuenta gotas y además con problemas de distribución. Hay quejas en la zona de cómo se está repartiendo esto, pero además ya surgen otras preocupaciones. Las de las enfermedades que vienen asociadas al contacto con aguas, pues aguas negras de alguna manera, aguas contaminadas, porque se mezclan los drenajes, el pluvial y el sanitario. El presidente municipal Héctor López Antillana pide a los colonos comprensión y bueno, si resulta complicado a quien resultó, a quien está afectado y a quien perdió buena parte de sus haberes, pues decirles que ahí van las cosas y que van despacito. Es una afectación muy localizada y sería relativamente sencillo para las autoridades atender esto de manera más expedita. Jorge Hernández ha estado ahí, ha estado en contacto con estas personas, está aquí para ampliarnos esta información. Jorge, ¿cómo estás? Sí, pues Hernando, buenas tardes. En los vecinos de Torremolinos, pues también, a pesar de que sábado y domingo se la pasaron prácticamente inundados, pues ayer por la mañana la colonia, pues lucía todavía, pues la gente con sus muebles, los pocos que alcanzaron a sobrevivir, estaban tomando el sol. La ropa prácticamente la tuvieron que desechar porque aseguraron que era olor prácticamente de aguas negras. Aquí ellos aseguran, aquí nos pasaron un video de cómo estaban prácticamente un metro y medio de profundidad que alcanzó a llegar aquí con estos vecinos. Ahí ellos tienen un taller y prácticamente la maquinaria se les echó a perder. No hubo forma de subir los aparatos grandes a un segundo piso. Fue muy repentino y fue de madrugada, Jorge. Sí, prácticamente algunos vecinos que no sufrieron de los encharcamientos es porque o cerraron las ventanas o porque realmente, como es una colonia que se encuentra en un punto inclinado, pues el agua se acumula acá con los vecinos de las orillas. Prácticamente sus colchones, sus muebles, todo se les lo perdieron prácticamente. Y dos días después, ¿qué dicen? Después de que el alcalde recorrió la zona. Este es un video del día de la inundación. Sí, de ahí de unos vecinos afectados. El día lunes, pues varios de ellos estaban en la banqueta, fuera de sus casas, realmente con, ya no con la esperanza de que se iban a venir o no, porque a pesar de que había empleados de aseo público ahí limpiando por la zona e incluso de desarrollo social que se acercaban con las personas, pues no había como que el apoyo o la empatía de estas personas, pues por querer registrar otra vez sus daños, ¿no? Porque decían que ya los habían entrevistado, que ya habían hablado con ellos, pero que realmente, pues el apoyo no llegaba, ¿verdad? Estaban tratándolos como burócratas, los empleados del municipio tratando de obtener datos en lugar de ir y ayudar. Sí, realmente decían que una de las propuestas, pues era realmente tocar domicilio por domicilio y que pasaran a haber los daños, porque tanto hay habitaciones que viven solamente una persona, pues hasta otras donde hay parejas y hijos pequeños, ¿verdad? Aquí uno de los casos, pues los padres no han dormido porque los pequeños tengan un lugar donde descansar, ¿verdad? Y a medias, porque pues estar entre la humedad ha generado que ya vecinos se contagiaran pues de enfermedades en los pies y también otros estuvieron presentando vómito. ¿Han acudido brigadas de la Secretaría de Salud, Jorge? Hasta ayer todavía no había ni una. Sí solicitaban una unidad de caseta médica móvil. Había una de policía, pero realmente no estaba cumpliendo la... pues el verdadero apoyo, ¿no?, que debería de hacer para estas personas, ¿no? ¿Por qué se quejan de mala distribución de la ayuda? Llegaron otras personas a registrarse cuando estaban apenas los menos afectados, se enteraron de las ayudas, pues fueron cuando al mismo tiempo, pues, las más afectadas estaban realmente, pues, en el inundamiento, Arnoldo. En la inundación, sí. Sí. Tienes algunas entrevistas, ¿no? Tenemos una entrevista, no sé si pudiéramos empezar con la de una señora que la sacaron en Tetifoidea. Es un testimonio, pues, de ella, ya no quería realmente, pues, un apoyo ya a una persona de adulto mayor. Escuchémosla. No han estado haciendo bien su trabajo porque mi propuesta era que pasaran casa por casa porque han estado dando colchones a gente que realmente no se vio afectada. Entonces, lo que yo decía era que pasaran casa por casa para que ellos vean realmente quién sí lo ocupa. En mi caso, pues, los dos colchones se perdieron y las niñas las he estado dejando en el suelo. Mis vecinas me han regalado cobijas y por como quiera, ahí la voy llevando. Y en el caso de las despensas, fueron muy pocas las que trajeron. Fueron 65 y la lista que ellos traían era de la sección que corresponde allá, que es el circuito Pontevedra. Entonces, esos no se vieron afectados. Entonces, lo que yo les comentaba era que efectivamente ha estado llegando la ayuda. No mucha ha llegado, poca, pero lamentablemente no han estado haciendo bien su trabajo porque esa ayuda se le ha estado dando a gente que no la ocupa. Entonces, yo les decía, no es necesario que vengan y que se basen en sus listas. O sea, mi propuesta era que pasaran casa por casa porque yo les decía, no es necesario que yo les quiera mentir. Los invito a mi casa ya que vean el nivel. Me salió una infección. Una infección, mira. Y no hay ni una unidad médica. Ahorita vino un compañero de la vuelta. Tiene a sus niñas las dos con vómito y diarrea. Entonces, no se ha presentado ni unidad médica. Como ves las calles, cómo está. Pero, de hecho, el agua, como venía muy, pues sí, de caño, de coladera, ya no se puede quitar de las prendas. ¿De qué manera vinieron a apoyar el fin de semana las autoridades? Pues, este, pues que nada más de llevarse todo lo que no había tirado y una vez, pues, este, colchón individual. Bueno, que fue lo que yo alcancé, pero ya no alcancé colchón matrimonial. Entonces, ahorita mi esposo y yo nos estamos quedando en el suelo. Este, nos quedamos prácticamente sin ropa, sin zapatos. Pues, seguimos esperando la ayuda. Allá todavía se mira en la esquina cómo está todo el lodo allá. Todavía allá que no han venido a, este, a retirarlo. Eso puede provocar otra inundación porque solamente está una coladerita chiquita allá. Y si esto todo se va a la coladera, no, no quiero ni imaginar que si vuelve a llover va a pasar lo mismo. Y ahora sí que, ¿qué vamos a hacer? Porque, no, las autoridades o el gobierno no ha respondido bien como debe de ser. Bueno, pues, sí, no era la entrevista que decías, pero de todas maneras el testimonio es muy importante. Hay otras entrevistas, pero vamos a verlas. Es el mismo problema de cada la lluvia. Cada que llueve, ese es el mismo problema. A mí ya me acabó esta casa. Ya me acabó. Me sacaron con hipotermia, así ya no me podía mover. Me llevó los bomberos porque aquí nomás anda. Se les estuvo hablando zapán y nunca llegó zapán hasta el otro día. Ya nomás a recoger los pinces muertos o qué. Vino los bomberos, vinieron hasta los soldados. Camiones de soldados salían como unos días. De bomberos igual. Me sacaron los bomberos a manche porque no, me ponen a caminar. Y me llevaron aquí afuera a la Guadalajara. Y ahí me pusieron una ampolleta para controlarme, para calentarme el cuerpo. Y yo estaba en mi sofá. A un vecino le dije, güerito, prestenme un sol, una cordita, porque me estoy muriendo. Sí, luego luego se la quitó la que él traía y me la puso. Fue el modo de que más o menos me controló. Bueno, la solidaridad ha sido entre vecinos también, ¿no? Sí, apoyo entre unos que se quedaron sin cobijas. Pues hubo ahí un cambio de ellas. Un colchones también, porque a pesar de que repartieron entre individuales y matrimoniales, hubo hogares donde se quedaron sin ninguno de los dos. Y pues uno de los vecinos, que si alcanzaron a rescatar sus cosas, pues prestaron pequeños colchones, ¿verdad? Después de que fuera alcalde, regresaron otros funcionarios y a los operativos a trabajar. Sí, estaba ya personal de desarrollo urbano, también ya como que, pues ya realizando un censo prácticamente aquí con los vecinos de Torremolinos, pero pues algunos seguían con la esperanza, no con la desesperación realmente de estar sin nada, Arnoldo. Muy bien. Bueno, pues esto hay que seguir pendiente de ello hasta que la emergencia pase y de esta gente de alguna manera reencauce su existencia, ¿no? Me imagino que no están yendo a trabajar muchos de ellos. Sí, están, pidieron varios permisos de ellos y como vimos también, pues la gran mayoría son amas de casa, las que están ahorita. Pues las que se quedan a cuidar. Las que se quedan a cuidar. Y también había, pues la solidaridad completa de toda la familia, pues reparando los daños que... El presidente municipal les pide paciencia, dice que llegará la ayuda, ojalá esta no se tarde. Y no es un tema de paciencia, es un tema de, bueno, pues una responsabilidad del municipio. Al final de cuentas, Zapal tuvo mucho que ver en que esto ocurriera, porque, digo, probablemente la lluvia fue también inusitada. Hay una cantidad importante de lluvia que cayó ese domingo, ¿fue domingo o sábado? Pues fue prácticamente viernes. No, tienes razón, fue la semana pasada, sí, así es. Y los estragos, pues continuaron todo el fin de semana, ¿no? Exactamente. Dijeron que llamaron desde la noche que comenzó la lluvia. Ayer fue la noche del miércoles, el jueves fue el recorrido de Héctor López Santillana, si tienes razón. Pero que hicieron las llamadas a Zapal desde el día jueves y hasta el viernes fue cuando... Sí, el viernes fue cuando... Pero además no hubo trabajo preventivo en esos pozos de tormenta en los que debe concentrarse el agua para luego salir a los drenajes. Bueno, Jorge, vamos a otro tema, un tema también delicado. Bueno, este joven Jesús Solís, que falleció en el estadio Domingo Santana, en los exteriores del estadio, todavía dentro de las instalaciones del Domingo Santana, saliendo en partido de béisbol, que se había suspendido. Esto ocurrió el fin de semana y está una situación delicada porque mientras las autoridades, tanto las de Protección Civil, que se tardaron en llegar a auxiliar a este joven, como las de la Procuraduría de Justicia, han dicho que se trata de un infarto. Compañeros del joven, su propia familia, dicen que no fue así, que el infarto fue provocado por una descarga eléctrica producto de una deficiencia de instalaciones en el lugar. La descarga eléctrica habría producido el fallo cardíaco, pero en el origen está esta descarga eléctrica. ¿Cómo está la información? Sí, hoy fuimos con los padres de Jesús y nos lo recordaron primeramente a él como un chavo atlético que toda su vida, en sus 26 años, él siempre realizó deporte, siempre llevó una vida sana e incluso se dedicaba a entrenar a varios chicos en varios clubes deportivos. Él el sábado se encontraba en el estadio de béisbol viendo un partido de los bravos con tres de sus amigos y como estaban las lluvias muy fuertes ese día, el partido como se suspendió, fue él por voluntad propia decir que iba por el coche para acercarse a la entrada del estadio para recoger a sus amigos y que no se mojaran tanto. Pasaron unos minutos y la novia de Jesús, Mónica, recibió una llamada de una persona. Su mamá, la mamá lo consideró como un buen samaritano, que vio a su hijo tirado y le llamó a su novia, le dijo cómo estaba su hijo y fue cuando acudieron, llamaron al 911, Arnaldo. Llegó una unidad de protección civil y bueno, entre las tantas irregularidades que la mamá de este joven nos denunció, fue que prácticamente la muerte se la diagnostican en el lugar a causa de una descarga eléctrica, pero pues antes de esto el joven lo trasladan a, pues de urgencias, le dice la mamá que él tiene, pues cuenta en el seguro social y que la más cercana que está en el domingo a Santana pues es la clínica del INSS T-47 en la colonia Los Trojes. Al joven lo llevaron a la T-1. O sea, pues tú dices que en el lugar lo declararon muerto. Sí, prácticamente un dictamen de protección civil. No tenía signos vitales cuando lo levanta. Al C-4 prácticamente, esto a cargo de un elemento de protección civil. La reportan como tal, pero la llevan a la ambulancia, no, después de un determinado tiempo. Porque si está muerto ya no deben llevarlo a un hospital. En el hospital no aceptan. Claro, la señora dijo que si eso fue lo que pasó, que desde el primer momento que lo reportan como muerto no debieron de haber tocado. Esto es un claro que el primer respondiente que fue el elemento de protección civil, pues no respetó el debido proceso. No sabe la señora por qué, si fue por no manchar la imagen del estadio o por falta de alguna negligencia. Aquí la señora llega al hospital, pero tenía como que versiones diferentes. Lo que le habían dicho que había tenido un problema automovilístico. Y otro, pues ya se entera después de que estaba muy grave, que estaba en la sala de choque. Su mamá también trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y pues dice, ¿cómo es posible esto? Mi hijo no tiene síntomas de un infarto. Sí, él lleva una vida normal, deportiva, realiza deporte. Y pues es cuando la paramédico que está ahí le reporta que ya no tenía síntomas de vida. Incluso confirman la versión de que él llegó muerto al hospital, Arnoldo. Prácticamente muerto desde la ambulancia. Ya se lo iban llevando. ¿El reporte de choque eléctrico seguía o ya no? El reporte de choque eléctrico fue como que una primera versión de la primer respondiente de protección civil que fue reportada al C4. Pero lógicamente, al ya no tener signos vitales, el joven debió de haber sido el lugar respetado a acordonar y esperar a los agentes del Ministerio Público. Los padres accedieron a realizar la necropsia. Se los llevaron a la declaración para ver cómo estaba la... ¿Qué era lo que había pasado? ¿Qué les informan en la autopsia? Que había sido una muerte por un infarto agudo al miocardio. Ellos rechazan esta versión. ¿No habla la autopsia nada de... No muestra incluso de... Habla de que le intentaron dar vida con los electroshocks en la clínica del Seguro Social. Pero al momento de que ella revisó el pecho, dijo que por su experiencia a las personas que reaniman así, se les quedan quemaduras en su pecho. No leí de diferente levedad. Y no las tenía. Y no las tenía. Se le hizo muy raro porque su frente, sus labios, pues ya mostraban otro tipo, ¿no? Ya de que el joven ya había fallecido. A ella se le hizo un poco raro esto, Arnoldo. Ellos, los dos, dicen, pues sí, a lo mejor pudo haber sido un infarto agudo al miocardio, pero pues lo que queremos saber es qué se lo provocó. Porque estaban a... Hugo refirió a la declaración de que el alumbrado, la corriente eléctrica, pues es aérea. Y a ella, a la señora, pues le confirmó también un empleado de ahí del lugar y una taquillera, pues de que antes, antes de la remodelación del lugar, pues había cableado por la vía subterránea, ¿no? No es evidente el cableado ahí. Está en la parte subterránea y no era un charco, dice la señora, porque suena muy al charquito y un cable a lo mejor, ¿no? Dice, su hijo estaba tirado en medio del aguacero y pues ya prácticamente sin... Eso es lo que han comentado los testigos. Hoy nos lo comentan a ellos testigos y pues hoy nos platicó un poco la señora. Tienes la... Aquí tenemos un poco de lo que nos platicó. Vamos a escuchar. ¿Usted es familiar de Jesús Solís? Le dije, sí, soy su madre. Y me jala un poquito retirado. Y me dice, señora, estuvimos dándole reanimación. No, me dijo, señora, su hijo ya venía muerto. Pero aún así le estuvimos dando reanimación, pero ya no respondió a los estímulos. Y le dije yo, a ver, ¿qué me está tratando de decir? ¿Que mi hijo está muerto? Le dije, ¿eso es lo que me está diciendo? Le dije, por Dios, no. No, le dije, no me diga eso. Dice, señora, es que ya venía muerto. Le dije, no es cierto, no es cierto. Le dije, ¿dónde está mi hijo? No, quiero verlo. Y me salí corriendo por mi esposo, que se había quedado afuera. Le dije, vente. Y entramos corriendo. Y ya le dije, Chuyo, está muerto. Se lo dije así a boca de jarro. Le dije, Chuyo, está muerto. Y mi esposo dice, no es cierto, no es posible. Y quiero ver a mi hijo, déjenme verlo. Y me dice, permítame unos segundos, ahorita la dejamos verlo. Estábamos nosotros hablando en el pasillito afuera de la sala de choques. Pasaron unos dos, tres minutos y nos abrieron la puerta para que entráramos. Y ahí estaba mi hijo. Era una camilla. Estaba... Y a mi esposo y yo lo abrazamos. Sí, ayúdame. Abre tus ojos, mi vida. No me hagas esto. Abre tus ojos, por Dios, no le hagas esto a tu madre. Madre, déjame ver tus ojitos, sonríeme. Dime, ay madre, ay madre, como siempre me decías. Por favor, por favor, no me hagas esto. Tenía sus ojos entreabiertos. En la boca solamente tenía un tanto así de tubo, delgadito como popote. Y en el brazo izquierdo lo tenían canalizado. Eso fue todo. Y le digo a mi esposo, le dije, le estuvieron dando ahorita reanimación. Le dije, y no hay prueba de chupones. Su pecho está limpio. Si le acababa de dar el electroshock, quedan las marcas de los chupones. Y no había marcas de nada. No había marcas de nada. Y le digo a mi esposo, ¿por qué sí hace 10 minutos escasos que acaba de fallecer? ¿Por qué está morado? ¿Por qué sus labios y su frente están todos morados? ¿Por qué no es cierto? Bueno, pues esta es la narración de la madre. Obviamente, pues ella sigue impactada por los hechos. ¿Y hoy se presentaron al Ministerio Público? Ellos todavía están en el momento de, pues todavía de un duelo. Y están prácticamente esperando para, pues que pase un poco de tiempo, Arnoldo, para presentar una denuncia. Incluso cuando fue el momento para la necropsia, les preguntaron que si querían, pues, una demanda, ¿no? Ahí mismo las personas que toman la declaración en el Ministerio Público y dijeron que, pues, querían esperar un momento. Aquí el tema sería que, bueno, si muere de infarto no hay nada que investigar, ¿no? Pero si existió la posibilidad de que hubiera un accidente, una descarga eléctrica producida por reinstalación deficiente, ahí habría que hacer las responsabilidades del caso, ¿no? Habría que seguir esto, porque el estadio sigue presentando muchas deficiencias y además no se sabe bien a bien quién se haría responsable. Si el municipio, que no ha firmado todavía un convenio de renta o de comodato, o el equipo de béisbol. Pero bueno, pues, si va a haber espectáculos masivos en un lugar así, debe haber la plena garantía de que los ciudadanos están seguros. Ese es el tema detrás de esta muerte. Si se trata de una muerte accidental o hay alguna negligencia. Por eso será importante la actitud que tome la familia y también, bueno, lo que ocurre en otros ámbitos. No nada más darle un carpetazo, como pretende al parecer ya la Dirección de Protección Civil, que es la directamente responsable de garantizar que los lugares donde hay espectáculos públicos ofrezcan todas las seguridades a quienes asisten. Así que el caso, bueno, pues tiene todavía mucha tela de dónde cortar, Jorge. Bueno, hay declaraciones del Director de Protección Civil que dice que todo está bien, todo está tranquilo. Las tendremos en un momento más. Por lo pronto vamos a una pausa.